No puedo sacarle el mando, me olvidé ¿Para qué soy yo? Ya estoy grabando, ya si puedo grabar este video Ya, 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 dale Vamos, vamos, loco Dale papito Pero dale, carezo Pase al hígado, perro, lo viste correr Lo vio correr Pero muy tarde Lo vi, loco Estaba miletísimo Parece el gol de la liga, marica La madre, loco Pase al hígado El primer gol ¿Cuál es el nombre, tortilla? ¿Y cómo se haces? ¿Los caballos existantes? Sí No me olvides, no me olvides, la izquierda Ahí, la izquierda, la izquierda, la izquierda No, no, no Eso Ay, no, me olvidé de esa moto F, en chat Esta es la divia Ay Dale a pasar, dale a pasar Sí, un poquito En el PES En el PES En el PES6 me pasaba bastante de eso No Eres un normal Yo estoy apuntando hacia la izquierda Bastante, bastante pendejada por el PES6 El PES6 era God, mija Jugar con el Manchester United en ese tiempo Era ilegal, mija No, ¿qué ha pasado, perro? No estás viendo que lo tiran, mija Qué malo que es Brian, tío Qué malo que es Evo ¿Cómo? Es el lag, papi Estoy apuntando hacia abajo Toca el leado Toca el leado Ahí está, pues Toma tu huevado Sí, mal centro No, no, eso ni siquiera fue centro, m*** Fue centro Uy, ese huev*** Es lag, m*** Es lag, m*** Es lag ¡Eh, eh, eh! Empújalo, empújalo, empújalo Jajajaja El arquero no tiene fuerza en las patas, m*** Uy, solito ¡Solito! Lo voy a cruzar ¡Uy! Lo voy a cruzar ¡No! ¡Qué mierda! Pero m*** Deja ponerme la vaina del... De los nombres, porque... ¿Dónde es eso? El 1, ¿no? No, Reyes Bravo, wey, que... Dale Me dicen no a la izquierda Ya, ya vi Dale No, le doy Icat Sí, b**** Pero es que me vea solito ahí arriba ese hije p**** Y lo vota al más lejos todavía Oh, estás loco Están tensis, m*** what y se vean todavía Estas conversandone con el arquero même Eje huev*** que tenga un ki�� man allá arriba solito Y le―ata la botona sea el Zamfight O al hermano Qué es que haces ahora Quien puso pausa Seguro es Stvidio What is Nancy, Nicole Jefe Pero tú solo lo ves arriba ese man solito法 O BLO Este man vota... Blea pa lese por perder el balón ¿A dónde, pues, loco? Al largo, pero no vende el arquero Che, mal, estoy dando el pase Offside Oh, sortía, ese mal está adelantísimo, güey Uy, pero estoy dando el puto pase, loco Que el maldito Black me va a jugar ahorita mal No creo yo, imposible ¡Belleta! ¡Légale! ¡No estás, say, mi verga! ¡Tengo que darle dirección! ¿Qué le dirección a esa porquería, güey? Me robaron, mija Cambiaste todito, sortía No presiones ese botón que presionaste Junto con el cuadrado, mija Cambiaste todito, sortía Ese no es el darle dirección, es a quien le lo quiere Esa es colocarla, mija Oye, la mano Que es prácticamente lo mismo Lo vio, perraño Lo vio, perraño Lo vio, perraño Esa es la que presiono siempre, mija Hay que matarlo, chico de puta Sáquese ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Oye! Que si me lo maten Estás loco, mija ¡No! ¡Dalo, verga! ¡Aaay! ¡Estaba Osai subnormal, tocanla! ¡Sabe que ese perro! ¡Eh! 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 Yo regresé del Osai Llega así, el manga de arriba quedó solito El que está acá en la izquierda y derecha El que lo voló, pero como los dios El que tenías a 21 El man se salió del Osai ya No conozco a nadie aquí, ni siquiera lo he visto al Puring KPMG ¿Dónde está el Puring KPMG? ¿Eh? Yo sí he jugado con el Puring KPMG ¿Tú oís? ¡Muy! ¡No había puesto! ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡Es que es la opción fail de los comentaristas solamente de este ¡Ah, tu madre! ¡Oye! ¡Soy brujo! ¡Ahí está! El tío del relojito le llama, mija ¡No, subnormal! ¡Ahí está, pues, verga! ¡Toma! ¡Falta, árbitro! ¡Eres un subnormal! ¡Falta, pues, árbitro! ¡Que sea, árbitro, la verga! ¡Venga! ¡Pero toca la chucha! ¡Llevo! ¡Tiene espacio para tirar a puerta! ¡No había presionado el puto botón la puta madre, oye! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! 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 ¡Andale! Esti vio está acá se aguanta la falta de rey, ahora escuchalo, jejeje! ¡Jejeje! 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 Si han quitado algo de presión pero no tienen que bajar la intensidad pero pues arriba hay este paloma que más quiere que esa hueva de tortillas más quieres escribir así rico y eres que se rebotó por un jugador esa porquería un cuadrado mía o con círculo se me la que está roto si we put a otro qué mal pase ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está que más quiere para epa dos veces a plantear para dar el puto pase loco toma pero el clavazo que se tiró ese man el de toma pero mira lo que hace es la ventruta y se va solito si va a dos goles como la fans está la interfaz cambia además acá en serio por eso se le hay al lado del minutero árbitro me empujó hola es pasar chisme de la pata pero si ve que está cargando el eje puto va a patear que tengo que hacer yo luego esperar no más desde el agua marica en la que se queda la pata y la que dice el otro y yo también mira mira cuando se demora presentar un puto pase porque yo si la toco de primera así se demora son infelices mira mira ahí me pasa lo mismo si yo que soy el hos mija diciendo que se demoran un 3 años porque soy el hos mija ustedes son es malos no le saben ay valiste valen verga dice tú también no hablo el único que sabe jugar y todos los goles ha sido de asistencia mía y más después que el cual caso de ese comba hacia abajo lo vas a ver tú tortillas o peco es con rt r2 rt 2 rt 2 rt rt r2 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 r7 ya mira cuánto se demora el eje puto en tirar un pase mira cuánto me demoro yo la vida ahí está quiero tomarlo en mi tiempo papi chunch me ve pasar ese subnormal y no tu suelta ese maldito balón oye la falta que falta ahí está que más quieras que verga a madre fue la táctica vieja les hacemos creer que estamos peleando la táctica ahí está pierita en la pie reciba aparecida venga venga vaya vaya va pues el pase fúndulos infeliz pues si la dejas la mano oye pero aquí no hay daba gente y yo siempre la votaba aquí animal aquí es un normal de joe a ti te la estoy dando y la pierdes aquí la tortilla ahí está el cómodo en la falda todo lo que me pasa no no es falta roja mija que roja mínimo son dos noves ruja mija trae la mano la pobla bien entre los dos le mete traestimillo le gusta que such pos he eeeeeeeeee ahí noiendo pues si Me sale al lado del parche un icono de wifi Si, de modo También me sale la conexión Ahí está Juega arbitro No pitan nada si juega de perro No ha pitan nada, cero arbitro infeliz No ha pitan nada, a ustedes le pitan todo Si juega de perro Si juega de perro Si juega de perro Si juega de perro A ustedes todo le pitan A nosotros no le han pintado nada Que cordal quiere que eres infelio Si juega de perro Si juega de perro Si juega de perro Excelente Pase pero jebus Y yo la toque Es que es el problema Es que no la tocas Mira, vete la pongo Bueno, error mio Otro Roberto Para mi, regale el gol Igual se merecen un gol Bueno, vetele la pata luego Feliz Tenian un pase no Por fin Por fin Por fin Ehhh Hay 20 aquí cabrones Que falta boe Si vienen como 50 jugadores suyos aquí Sácatela chingada ¿Qué falta vos? Eso es al balón Deja ver Esa es al balón Dijo Victor Pero hoy si vete del pie Espera bien ese balón Mal pase Ese es subnormal Sácatela chingada Ya pues ríete Steve Valió pero para puro Steve Es que lo mantuve en la línea Deberías estar ganando pues idiota Pero ya estás perdiendo Deberías estar ganando Si estuvieras ganando yo Vaya volando eh, demostró interés Y que aguanta bien la presión No se precipitó, levantó la cabeza para ver Donde estaba el portero y la puso para arriba con mucha tutelación Si lo viste a Jarry Troncola Si te dan el pase a ti en vez de a mi jugador Que estaba al lado también Ese hijo de puta ¿Quién lo ha agotado marica? Te tiras de un centro ¡Marica! ¡Corner, corner! ¿Qué corner? Jejejejeje Porque el árbitro señala al palo del corner marica No te señales ni verga ese árbitro ¿Por qué? Ahí está, después da pase entonces Como así, como tú dices No aplastele al pase Ahí aplastele al pase ¡Qué mal pase maldita sea! Ahí está ¿Qué más quieres? Se ha quedado con la pelota Ya pues también di que mal pase ¿Qué mal pase? Pues si ya tocas te es horrible Era más suave Era macizo Vamos Vamos ¿Esto es lo que estás haciendo? ¿Esto es lo que estás haciendo? ¿Esto es lo que estás haciendo? Al paso Ah, en serio No, tampoco Es malo Si fuese malo Loco Perdilla Pero nunca lo ve